Bueno, vamos a hacer un recorrido por algunas quebradas y sobre todo en el embalse del río Canareo, a ver qué pasó con la lluvia de esta madrugada, es domingo santo 4.20. No hay información de viajamientos en la comuna hasta el momento, a pesar de la fuerte lluvia que ha hecho la ciudad de Cali y especialmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.